La nueva era en el mundo de la piratería ya tomó las riendas del mismo, y un claro ejemplo de ello es que 3 de los 4 emperadores han sido aprendices de los estandartes de la era anterior. Gracias a sus actos tan retorcidos, Marshall D. Teach es hoy conocido como uno de los piratas más despiadados, y eso le valió para establecerse en el puesto de Yonko. Por otro lado tenemos a Shanks, que por tener la tripulación más equilibrada y una influencia gigantesca en el mundo de One Piece, también se mantiene en la cima. Luego está Luffy, que no necesita explicaciones para que todos entendamos las razones por las que ahora también es un emperador. Y por último está Baggy. ¿Cómo demonios llegó Baggy ahí? Tras la revelación de que Baggy es el nuevo Yonko hubo un gran debate en aquella red social llena de gente... peculiar, dejémoslo así. Resulta que el fandom se dividió en dos grandes bandos, unos apoyaban a muerte el hecho de que el payaso haya llegado tan lejos, mientras que otros odiaban abiertamente el hecho de que eso sucediera, por lo que el intercambio respetuoso de opiniones era prácticamente inexistente. Así que hoy vengo yo a darles mi punto de vista al respecto, y me gustaría empezar por lo más básico. Y eso sería... ¿Qué es un emperador? No creas que te voy a citar varias definiciones del término. Eso sería de muy mala educación, sabiendo que tú también lo puedes buscar. Sin embargo, algo interesante es que un común denominador de las distintas fuentes que explican dicha palabra es que un emperador posee un imperio. Ciertamente, una conclusión lógica a la que todos podríamos llegar es que alguien no se podría llamar emperador si no posee uno. Por lo que quizás en la vida real ese sería el factor indispensable, pero estamos hablando de One Piece. Y esta obra no necesariamente tiene que ser un calco de la realidad. Por lo que ahora analicemos las características de los que ocuparon ese puesto dentro de la obra. Y hablo en el pasado porque precisamente usaré como ejemplo a los dos Yonko que perdieron el título. Kaido y Big Mom tenían una reputación enorme en el mundo de la piratería. Y eso era en parte gracias a todo lo que poseían. Como mencioné anteriormente, el imperio es muy importante. En el caso particular de Kaido, tuvo un amplio territorio donde se establecía. Además de muchos otros distintos a lo largo del nuevo mundo. Por otro lado, Big Mom, que sepamos, no ha perdido el control del archipiélago de Hulkcake. Y no, Big Mom no está muerta. Al menos no hasta que alguien nos lo confirme. Pero el hecho de que tuviera dicho control en algún momento hace que también sea válido el ejemplo. Sin embargo, tomar en cuenta solo eso es limitarnos a la definición de los diccionarios. Y en One Piece también existe un bajo mundo. Ambos tenían mucha influencia en el mismo. Ya sea por las relaciones que tenían con los personajes más influyentes que existen ahí. O por los grandes movimientos que hacían dentro de él. Pero tampoco hay que darle tantas vueltas. Vamos, que al final estamos en un Shonen Neketsu. Por lo que el tema de las batallas y rayitos de Dragon Ball siempre serán importantes en esta demografía. Por la misma razón, la característica más resaltante de los antiguos subordinados de Rocks es esa abismal fuerza que poseen. Sobre todo cuando les comparamos con el resto de personajes que tienen a su alrededor. No nos engañemos. Los territorios y las influencias son muy importantes para ocupar el puesto de Yonko. Pero sin una fuerza tan gigantesca, sería prácticamente imposible mantener los dos factores anteriores a lo largo de los años. Por lo que entendiendo esto... ¿Qué demonios hizo que Baggy pudiera llegar a ocupar el puesto de uno de ellos? Más allá de todos esos requisitos que podríamos imaginarnos que se necesitan para ocupar dicho puesto. También hay que tener en cuenta la forma en la que todos los personajes que han sido emperadores del mar obtuvieron dicho puesto. Si tomamos como ejemplo el cuarteto que vimos desde el principio, sería inevitable entrar en terrenos especulativos. Puesto que desconocemos si ellos fueron los que instauraron ese grupo. Sin embargo, por el diálogo que nos dejó la vieja Higurashi en el reciente flashback de Kaido. Podríamos teorizar que los remanentes de Rocks sí fueron quienes formaron parte desde el principio en dicho grupo. Por lo que podríamos deducir que en el caso de Shirohige, Big Mommy y Kaido fueron miembros iniciales. Con Shanks es un poco más difícil, porque desconocemos si también es un miembro inicial o le quitó el puesto a alguien. Así como hizo Teach y como ahora podríamos decir que también hizo Luffy. Pero el caso de Baggy es excepcional, porque no le quitó el puesto a nadie. Y mucho menos fue un miembro inicial. Más bien fue beneficiado por las circunstancias. Primero hay que dar por hecho que este conocimiento público que salió victorioso de su enfrentamiento contra la Marina luego de que el sistema Shichibukai haya sido abolido, a pesar de que nosotros como espectadores desconozcamos cómo lo hizo. Y que esa haya sido la razón por la que se le ubicó en la cima de la piratería. Y esto es lo clave. Baggy no se ganó el puesto. A nuestro payaso lo colocaron ahí. Y el responsable de todo esto es uno de los personajes más poderosos del mundo de One Piece. Y sí, hablo de quién es capaz de manipular la información a la que puede acceder todo el mundo dentro de la obra. La mente maestra detrás de todo esto es Morgans. Este decidió mantener el grupo de los Junko quitando a Kaido para poner a Luffy. Y rellenando el hueco que dejó Big Mom con Baggy. Y esto te puede gustar o no. Vamos, que estás en todo tu derecho. Sin embargo, creo que todos estamos de acuerdo en que Baggy realmente no sería capaz de mantener este puesto de no ser porque el mundo al que pertenece está sufriendo cambios muy drásticos. Pero eso es lo que nosotros como espectadores sabemos. Porque conocemos la travesía que ha tenido el personaje. Pero dentro de la obra la gente es ignorante de esto. Ahí no existen aparatos con los que puedan llegar a medir el nivel de fuerza que tenga el personaje. El poder es determinado por las hazañas que haga cada quien. Y tomando en cuenta eso, de cara a la galería Baggy fue un antiguo tripulante del barco de Roger. Que posteriormente al igual que Shiki escapó de Impel Down. Para luego intervenir en la guerra de Marineford y estando allí desafiar a Shanks. Que encima también terminó siendo un Shichibukai. Ahora te pregunto, ¿realmente existe alguien que tenga un mejor bagaje en la piratería? Y repito, de cara a la galería. No me valen hazañas que solo conozcamos los espectadores. Por esta razón es que no es una locura que dentro de ese mundo Baggy haya llegado tan lejos. Ya que por poder, puede aparentar tener el que quiera. Ahora ese solo es un factor que mencioné en el principio. ¿Qué pasa con la influencia y el imperio? Pues como bien vimos, hasta el momento en el que el gobierno fue por él, estaba establecido en una isla del nuevo mundo. Y que además también tenía un grupo considerablemente grande de subordinados apoyándole. Al igual que lo tenían Kaido y Big Mom, de cierta manera. Pero también si nos vamos a las influencias, recordemos que su organización trabaja en el bajo mundo. Algo que también haría que tuviera muchos contactos debido al puesto que tenía. Cosa que incluso me hace sospechar que el hecho de que Morgans le haya elegido a él por encima del resto. O sea producto de algún trato que ambos hayan tenido. Pero bueno, estas serían las razones por las que Baggy es un Yonko. Sin embargo hubieron muchos otros personajes que pudieron optar por dicho puesto. Como un par de Shichibukais y otro par de Supernovas. Así que veamos por qué fueron descartados. Pero no sin antes recordarte que si te está gustando el video puedes dejarme un like. Y suscribirte para que no te pierdas más como este. Ahora sí, continuemos. Empecemos por Kidilo. Ya que ambos fueron quienes hicieron que Big Mom perdiera el título. Pero ninguno de los dos se lo llevó. Y las razones por las que esto sucedió fueron bastante evidentes. Que se sepa, ninguno de ellos poseen territorios. Así como tampoco un poder militar que les respalde. Salvo Kid que tiene a Killer y como sabemos... Killer está tan bueno que vale por mil hombres. Ya, pero en serio. Ambos personajes no tienen ni un imperio. Ni tampoco influencias en el bajo mundo que sepamos. Y a diferencia de Luffy quien le quitó el territorio a Kaido. La pareja de Supernovas no hizo lo mismo con Big Mom. Pero pasemos a unos candidatos más realistas. Una de los Shichibukai de los que hablaba es la Emperatriz Pirata. Si es por fuerza, pues actualmente desconocemos qué tanta puede llegar a tener. Más allá del diálogo de Okiji en Punk Hazard queda a entender que es más fuerte que Doflamingo. Además, también tiene su pequeño imperio en el Calm Belt. Pero el problema con ella, además de que bueno... Desconocemos qué sucedió luego del enfrentamiento que tuvo con la Marina. Es que la ubicación de Amazon Lily es de fácil acceso para la Marina. Puesto que se encuentra a la altura de Paradise y no del Nuevo Mundo. Donde el resto de Yonkou se establecen. Y donde ni la Marina ni el gobierno mundial tiene tanta influencia. Algo similar le pasa al segundo candidato. Y sí, hablo de Mihawk. Quien al igual que Hancock posee una isla situada en Paradise. Pero a diferencia de ella, este no tiene un poder militar que le respalde. A no ser que el ejército de Babuinos que tiene sea tan fuerte como Monster. Además de que actualmente desconocemos qué pasó con él. Pero tranquilo, fanático promedio del Power Scaling. Todos sabemos que si es por poder, es quien más merecido se tiene ocupar el puesto de Yonkou. Así que bueno, estas serían las razones por las que estos candidatos no pudieron acceder a emperadores. Por último, te dejaré como regalito una teoría que se me ocurrió al escuchar las de mis compañeros Domador de Humo y Rizu. Y es que cada uno de ellos plantea el hecho de que se haya aliado con un Shichibukai. Domador dice que con Weeville y Rizu dice que con Mihawk. Yo creo que no fue con solo un Shichibukai. Sino con todos los que quedaban luego de que cada uno saliera victorioso en su enfrentamiento contra la marina. Haciendo así una alianza pirata en contra del gobierno que, por simple amarillismo en las noticias de Morgans, es liderada por Baggy. El pirata legendario de esta nueva era. ¿Tú qué crees que haya pasado? Déjamelo en la caja de comentarios. Por aquí te dejaré otra teoría de lo que creo que sucederá en Wano con la futura intervención del almirante Ryokugyu. Pero antes de que te vayas no te olvides dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas más videos así. Tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!